Mientras la Junta Electoral Municipal Moca inició la distribución de equipos y la logística a los distintos recintos electorales, desde la provincia de Espaillat, Miguel Ángel Arroyo tiene más. Miguel, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. En la Junta Municipal de Moca todo está listo. Para este proceso, República Dominicana decide 2020. La Secretaria General de la Junta Municipal de Moca, Ángela Guadalupe, informó que los equipos distribuidos están siendo entregados a cada responsable de recintos. 145 equipos en 40 recintos electorales. Esto así porque en el día de mañana vamos a entregar la otra parte que nos queda aquí y repartir todos esos equipos, 274 equipos en un mismo día, se nos torna un poquito difícil. Guadalupe explicó además a los medios de comunicación que el personal de todos los colegios electorales está debidamente reclutado. Hasta el día de hoy tenemos todo el personal que vamos a necesitar nombrado. 1.370 personas están nombradas y capacitadas. Ya estamos listos. Las autoridades electorales en este municipio destacaron que todo el personal está designado y que no ha habido renuncias notables hasta el momento. Es la información que manejo. Regreso al set de noticias con ustedes. En Moca, República Dominicana. Miguel Ángela Arroyo.